Sí, pero hay dos... ...tres posibilidades. Tengo una idea. Tenemos a todo el equipo de rastreo trabajando. Unidades de perros y abuelos, por favor comunicarse inmediatamente a la estación. Antes, los colonos usurpadores acampaban en esta área. Eso trajo a Wallace por aquí. Basurero ilegal de restos humanos en lugar público. Debe estar por aquí. ¡Busquen allá! ¡Luisón! ¡Hay algo, ve! Es una señal metálica. Tal vez es el tanque escéptico abandonado. Hay que averiguarlo. Muy bien. ¡Listo! 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 La señora Wallace, supongo. A todo el personal de rastreo se le comunica que al terminar su jornada se comunique a la estación de policía. Repito. A todo el personal de rastreo se le comunica que al terminar su jornada se comunique a la estación de policía. Oye, Greg. Te faltó algo. Bueno, otro piquete de araña no me hará daño. Pero, como a ti te gustan los insectos, tal vez disfrutes el piquete. Tal vez es una costilla. Es muy chica. ¿Los Wallace tenían un hijo? No. Eso fue parte de los problemas maritales. Miren esto. Claire Wallace sí tenía un perro. Sí. Interrogué a su hermana. Dijo que Claire tenía un bulldog llamado... Creo que Snickers. Lo llevaba a todas partes. ¿Qué trae amarrado al cuello? Un alambre. Mató al perro. Tenía que asesinarlo para que creyeran que Claire lo llevaba con ella, si no, no iban a creer su historia. No tiene collar ni placa, pero encontré esto. ¿Crisom? No sé qué es. La nariz es delgada y alta, lo que indica que es caucásica. ¿Se podrá identificar?